De los creadores del mejor Calígula de Albert Camus y del Don Juan Tenorio más divertido y de una paranoia llamada Vuelve imprevisto Imprevisto El mejor espectáculo de improvisación llega al Teatro Alfil de Madrid El mar hace años que no llega hasta aquí Está de allí para más para allá Nunca sabrás que vas a ver ni ellos lo que van a hacer Porque no todo es previsible Ven, no seas... ¡Gilipollas! Previsible, imprevisto en el Teatro Alfil ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas!